Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vengo buscando qué comer. Pero de repente cayó la lluvia en París, aunque ya no está lloviendo, pero pues tengo que cerrar el paraguas. Fíjense que... Pues estoy contenta que el 7 de septiembre voy a estar en Barcelona. No sé, me siento bien. De todas esas cosas. Buenas tardes. Hola, ¿tú eres Flora Margo? Sí. ¿Cómo estás? Soy peruana, ¿qué tal? Un gusto. Hola. Vi tus videos y me encantó tu música, cantas muy hermoso. Ay, muchísimas gracias. ¿Estás de vacaciones o estás de paseo por acá en París? Pues estoy ahorita buscando dónde comer, estoy de paseo, voy a tocar en Barcelona el 7 de septiembre. Ay, qué bueno, me encanta. No, pues gracias por seguirme, gracias por seguirme. Te digo, mira, estoy acá en un restaurante peruano, te quiero invitar a comer, para que gustes la comida peruana. Ay, ¿cómo crees? Sí, pasa. Ay, me da pena. No, por favor, encantadísima a mí que puedas invitarte a comer acá. Ay, muchas gracias. Sí, gracias. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ay, ya estabas comiendo. Sí, ya estabas comiendo acá. Oh. Pero. Por eso me pediste arroz con pollo, que es para mí, pero no le he tocado y para que pruebes a ver si te gusta la comida peruana, ¿no? Pues delicioso. Ay, no, pero pues yo te puedo cantar una canción de agradecimiento. ¿En serio? Y explícame, ¿qué es toda esta comida? Bueno, esta es una comida peruana, de Perú, típica, que se llama el arroz con pollo, ¿no? Es un arroz verde, con la crema huancaina, así se llama la crema huancaina, ¿no? Con el pollito ahí. Crema huancaina. Sí, así. Espero que te guste, lo puedas probar y, bueno, quiero que me delites con tu música. ¿Y esto qué es? Esta es una entrada que se llama, este, papa la huancaina con mollejita, ¿no? ¿Es molleja de pollo? Sí, mollejita de pollo, así, este, frita. O sea, en ver, ¡ah! ¿Y esto? Este es un, este, se llama patasca. Patasca. Pero es parecido como la sopa, este, de México, al pozole. ¿Pata? Sí, patasca. ¿Pata de res? Sí, pata de res. Esta es buena para la rodilla, ¿no? Claro, el colar. Para el colágeno. Pero es muy buena porque se llama, este, tiene un parecido como el pozole de México. ¡Órale! Parecido, pero es este. ¿Y esto? Este es el ají, ¿no? Que sí, como el picón, ¿no? El ají de Perú. Ay, muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Es peruano, él? Sí, él es el cocinero peruano, es de acá de Arzaran, La Chingana, ¿no? Ah, ok. Se llama el restaurante peruvian. Ah. Y es muy riquísima comida, delicioso, la comida sí es riquísima acá. Oigan, ¿creen que se me nota el acento? No, de México. De, ah, les voy a preguntar. Ah, ¿ustedes de qué país creen que soy? Ah. Por el acento. Mexicana. ¿Mexicana? Sí. Sí, sí, soy. No, pues, muchísimas gracias. Espero que me deletes una canción, a ver, con tu voz melodiosa, quisiera ver, escucharte cómo canto. Si me pudieras regalar una cancioncita, ¿no? Ay, pues, bueno, no traigo, te voy a, te voy a cantar una de mis nuevas canciones que apenas va a salir, pero igual en mi celular, para, a ver si te gusta. Obvio. Pues esta canción yo, yo la produje y te quiero agradecer por, por la comida, por todo. A ver. Te la voy a cantar. Un pedacito. Vale. Dice así. Andando por los malecones, vi acercarse tiburones, y para que no me vieran y no me coñeran, me volví sirena. Un tiburón con paz humana, me dijo que yo le gustaba, y desde el cielo hasta el fondo fuimos uno solo, le entregué mi alma. Tiburón, tú me comiste toda, y me dejaste sola, girando en un tacón. Es un pedacito. Qué hermoso canta, bravo. Gracias. Gracias. Pues no pensaba cantarles, pero pues me exhibo que yo tué pagui. Ah, sí, la vi. Y pues, ¡ay, muchas gracias! Bueno, siempre, te gusta, por el mismo honor, mi amor, que puedas acá degustar la comida peruana de mi país, ¿no? Espero que te guste, ¿no? Ay, muchas gracias, y quiero, quiero agradecerles, pues, pues que me hayas recibido y que me estés dando un plato, compartir la sal, el pan y la sal con alguien que me apoya, que me sigue, gracias a Perú, porque, bueno, las personas de Perú siempre me han abierto el corazón cada que he ido a Lima, espero estar muy pronto con ustedes, y pues voy a disfrutar estos platos de comida peruana, y gracias por compartir este video, saben que soy independiente, dependo de ustedes, entonces, si les gustan estas historias que me pasan, estas aventuras, todo esto que está pasando, algunas cosas son de mi vida real, algunas cosas son basadas de mi vida real, algunas cosas son parte de una historia que yo les quiero contar, pero dicen que la ficción, que la realidad supera la ficción, y el día de hoy les doy mi corazón. Sigan bailando, sigan disfrutando, a todo Latinoamérica, compartan este video de los que están y las que están conectados. Nos vemos Barcelona, este 8 de septiembre, este 7 de septiembre, y gracias por invitarme el día de hoy a comer, eres maravillosa, gracias. Gracias a ti mi amor, encantadísima. Gracias. Gracias. Gracias.